¡Gente! 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 ¡Felibijmonia! Acabo de subir esto hace exactamente una hora desde que estoy grabando este video. Muchachos, miren esto. Pero miren esto. Voy a subir el brillo y todo para que salga muchísimo mejor. ¡No mames! Ok, vamos a analizar las tres imágenes desde acá para arriba, ok. Vemos que aquí hay como un señor. Es un alfa soldado. Eso estoy seguro que es un alfa soldado. A ver, voy a bajarle un poco aquí. Es un alfa soldado. 100% confirmado. Es un alfa soldado. Ya le vi. Incluso tiene la bata negra y todo. Ok, es el mismo lugar donde ya estaban, pero no sé por qué el color rojo se ve un poco más rojo, ¿sabes? Aunque aquí Fede, la cara de Fede, ha visto algo. Seguramente ha visto el señor que estaba acá. Pero bueno, ok, ok. Y por lo último, que está aquí arriba. ¡No! ¡Dios mío, mini, mini! Está... ¿What the fuck? ¿Aquí hay un A? ¿O es un triángulo? Bueno, ¡mini, mini! ¡Dios mío! Amigos, está mini, mini acá. A ver, no parece que tenga la cara ensangrentada. Los guantes están blancos. Posiblemente sí tiene la cara ensangrentada, pero la cara la tiene tapada todavía, ¿eh? Ojo que el video se sube mañana, pero ya saben que vamos a estar un rato hoy en directo. Más dentro de unas dos horas, tres horas, por ahí. ¡Dios mío, no me lo puedo creer! Seguramente mañana va a haber otro spoiler también, así que estemos atentos. Está con una carceleta, miren. Una carceleta tapada con... Con algo negro, o sea, con una tela tipo negro. Dios mío, es que lo tienen ahí, pobrecito. Y se nota que es alto, ¿ok? Se nota que no le quitaron las... Las esas patas de... No me acuerdo, pero que lo hacen alto. No le quitaron porque en realidad sus patas deberían estar por acá. Bueno, los pies... Bueno, se llaman pata porque en realidad no son pies, son patas de metal, creo. Y por aquí estarían sus pies verdaderos, su torso, y estaría agachado con su cabeza aquí. Y aquí los brazos y las manos, que ya se ven ahí. Dios mío. Entonces, no le quitaron aún los metales esos que lo hacen alto. No le quitaron, entonces los sigue teniendo ahí. Dios mío, esto va a estar épico, muchachos. Suscríbanse y activen la campana para estar enterados de todo. ¡Chau! ¡Chau!